Ese pequeño botón en el extremo de tu cinturón de seguridad parece estar fuera de lugar. En realidad está ahí para garantizar que la hebilla permanezca siempre en el extremo para que no tengas que toquetear torpemente el cinturón cada vez que te lo pongas. Estás en un carro nuevo o de renta y el indicador te dice que la gasolina se está agotando. No sabes de qué lado está el tapón desde el interior. Puede suponer un esfuerzo innecesario en la gasolinera. Sin embargo, el indicador de combustible tiene una flecha que te recuerda de qué lado debes llenar el depósito. Algunos modelos de auto también pueden tener simplemente una manguera en el depósito de gasolina, con esta apareciendo en el lado en el que está el tapón.